¿Quieren preparar un merengue y se te dañó la batidora? ¿No tienes batidora? ¿O se te fue la luz? ¡No te preocupes! Yo te enseño cómo hacer una batidora Primero vas a la tienda, te compras un juguito y te lo tomas y con esto vamos a hacer una batidora Sacamos la etiqueta al juguito y cortamos con una gillette Ahí Esto no sirve Esto es nuestra batidora Cortamos aquí Cortamos y levantamos ahí y esto no nos sirve, vamos a sacar y nos queda así acá al frente frente de ese de aquí a acá, aquí abajo, al frente cortamos, así mismo mira y sacamos esto y luego en medio de los dos corto levanto corto, elimino y hago lo mismo acá y listo, mira mira esas hendija que tiene aquí y acá tiene cuatro, cuatro tiene ahora vamos a lavar bien la botella ya tenemos limpio y despecado nuestro batidor ahora tiramos la tapa chao tapa ahora vamos por el palo de la escoba un palito de escoba puede ser que en casa haya un palito viejo si no hay palito viejo no te preocupes que no es indispensable podemos también batir sin el palito pero me gusta mucho con el palito que es más rápido colocamos el palito, el palito mire como está limpiecito, bien lavado vamos a colocar el palito aquí ahí y ya tenemos listo nuestro batidor a la prueba de fuego una bandeja una bandeja y dos claras de huevo una pizca de sal una cucharada de azúcar es importante que les indique, que les recalque de que la bandeja donde vamos a hacer el merengue debe estar 100% limpio nada de agua, nada de yemas y nada de grasa si hay uno de esos tres elementos, luego este merengue no sube, no monta este va a quedar aguado ahora si, a batirlo mira que fácil y que rápido que es esto una cucharada más de azúcar una cucharada más de azúcar una cucharada más de azúcar la última cucharada en total 6 cucharadas cuando vea que el azúcar ya no se ve por ahí, ya está en el oído, le agrega la otra cucharada la última, 6 cucharadas una tapita de limón el limón es muy importante e indispensable el limón mata la bacteria de la salmonella que contiene el huevo uno, dos, da brillo tres, blanquea la mezcla y cuatro, da un sabor excelente, riquísimo así que, limón y batir con nuestro super batidor 6000 listo chicos lindísimo un merengue hecho a mano he hecho a mano el merengue como en los viejos tiempos y me voy a lavar las manos ahora vamos a decorar nuestro pastel vamos a hacerlo con una cucharada una decoración rústica pero muy bonita para los niños del hogar ya no tengo niños miramos el merengue merengue perfecto chicos perfecto con la misma cuchara vas a hacer así para que queden como unos picos con la punta de la cuchara así queden como unos picos bien bonito unas chispitas de chocolate y listo para que veas que no es necesario ser un experto para preparar un buen pastel ahora si no tienes excusa prepáralo tú mismo prepáralo tú mismo bueno chicos hasta la próxima bendiciones se cuidan y recuerden que lo único que lo hace el maestro es la práctica práctica chicos hasta la próxima chao bendiciones gracias